Hoy más que nunca ser conscientes de mantener nuestra frecuencia elevada es un aspecto indispensable en nuestra rutina diaria. No importa a qué nos dediquemos o lo que estemos haciendo a lo largo de nuestro día. No importa en dónde estemos o con quién estemos. El hecho de procurar mantenernos alineados con la energía luminosa del universo nos ofrecerá la enorme recompensa de generar paz y claridad a pesar del caos, la tormenta y el sufrimiento de nuestro entorno. Esta acción es justamente la definición del nombre de este espacio en el que te encuentras. The Miracle Mindset. La mentalidad milagrosa. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cristina y estoy feliz de reunirme en este espacio contigo y que ambos trabajemos en esta práctica para mantener nuestra frecuencia alta. Honro enormemente el tiempo que estás aquí, así que haré mi mejor esfuerzo para valorar cada segundo. Te pido por favor que encuentres un lugar cómodo y con las menos distracciones posibles. Te recomiendo que escuches este audio con audífonos y relájate. En esta práctica vas a escuchar frases con palabras de alta frecuencia y así lo vas a sentir en tu pecho cuando las escuches. Las palabras de alta frecuencia nos invitan a expandirnos con una sonrisa, con lágrimas de dicha o quizá relajándonos y ofreciéndonos un buen descanso consciente. Vamos a empezar exhalando y de esta manera comenzaremos con aire fresco y limpio. Después haremos nuestras tres respiraciones completas. Bien, siéntate cómodo y disfruta de esta práctica. Puedes cerrar los ojos si lo deseas. Y exhala. Inhala uno por la nariz. Profundo. Inhala, inhala hasta tu vientre. Que el aire pase a tus pulmones. Que haga que tus hombros se relajen. Exhala por la boca. Exhala. Exhala. Exhala ese abdomen. Inhala nuevamente. Sustén el aire. Relaja tu cuello. Exhala. Inhala una vez más. Sustén el aire más profundo. Sustén el aire. Siente la relajación completa. Exhala. Sigue mi voz. Quiero que sientas tu cuerpo como ha respondido a este estado de relajación que tu ser le ha comandado. Una vez que te sientes rendido ante esta práctica, en ese vacío, en ese espacio seguro. Quiero que te imagines que estás sobre un pasto verde y fresco, en un bellísimo bosque que te acoge. Sustén el aire. la brisa, este estado en el que te encuentras, es de alta frecuencia, porque sientes, sabes, reconoces la certeza, de que en este presente momento, estás contenido por el universo entero, y de que todo lo que puedes sentir, oír, o ver, está ahí a tu disposición, integra esta sensación, y permite, que se grabe en tus células, nota tu respiración, a continuación, vas a escuchar varias afirmaciones, está bien si las quieres repetir, en silencio, o en voz alta, son frases, ancla, que te recordarán, con tan solo pronunciarlas, como elevar tu frecuencia, en cualquier momento, en cualquier situación, escucha con atención, cada vez, que abro los ojos, veo mi día, lleno de oportunidades de crecimiento, crear una economía saludable, es fácil para mí, puedo reconocer, la claridad del universo, ante cualquier tormenta, tengo la habilidad, de irradiar luz, cada vez que sonrío, la felicidad, la calma, y la prosperidad, son constantes en mi camino, mi vida se desenvuelve, en un perfecto estado de evolución, suelto, lo que no me corresponde, con gratitud, tengo la sabiduría, para reconocer la enseñanza, ante cualquier situación, tengo la habilidad, de honrar mi historia, a mis antepasados, y de la misma manera, honrar la historia, de aquellos que me rodean, que me rodean, que me rodean, y entonces, porque yo soy, todo lo que amo, porque yo soy, todo lo que amo, sintiendo tu respiración, conserva e integra la frecuencia de estas frases en ti por unos segundos más. Y antes de regresar de ese maravilloso bosque que apoyó esta práctica de luz quiero que veas que a tus pies hay una flor observa cada uno de los detalles de qué color es qué aspecto tiene a qué huele y graba por unos segundos cada fragmento de esta flor en tu memoria cada vez que recuerdes esta flor que sientas este olor igual que te la encuentres en tu camino recordarás que eres capaz de elevar tu frecuencia en el momento que lo elijas eres capaz de elevar tu frecuencia en el momento que lo elijas bien ha llegado el tiempo de volver despídete de ese bosque ya sea inclinando tu cabeza sonriendo vamos a respirar juntos nuevamente para incorporarnos a nuestro cuerpo físico inhala profundo por la nariz relaja tus hombros y empieza a mover tu cabeza exhala inhala nuevamente inhala nuevamente siente tus manos tus dedos tus pies tus brazos exhala exhala por la boca profundo inhala te sientes totalmente incorporado puedes notar tu espalda tu cuello tu cara estírate si lo deseas y exhala abre los ojos cuando así lo sientas estoy deseando saber los detalles de tu flor y de cómo te sientes después de haber hecho esta práctica te pido por favor que te suscribas a este canal si es que aún no lo haces y que compartas estas prácticas sea un mensajero de luz te mando un abrazo bien bien fuerte y ya sabes y ya sabes que te quiero muchísimo hasta la próxima gracias y ya sabes y ya sabes y ya sabes